Con 11 puntos de Bolmaro, la selección argentina finalizó con éxito la primera fase de la clasificación al Mundial de Básquetbol. El basquetbolista de las varillas, Leandro Bolmaro, sumó minutos y tuvo un buen partido ante Panamá en la continuidad de la tercera ventana de FIBA Américas, buscando un lugar para el equipo nacional en el próximo Mundial que se va a estar desarrollando en Indonesia, Japón y Filipinas el año que viene. 11 puntos para Leandro Bolmaro en un partido que además también tuvo a Facundo Campasso en un buen nivel con 19 puntos. El máximo anotador del equipo del Che García fue Nicolás Brusino con 24 unidades. Terminaron igualados en el primer cuarto en 23. La progresión del Luminoso arrojó al término del primer tiempo un 54-38 para el equipo nacional. Al final del tercer cuarto Argentina se ganaba por 80-61 y el resultado final fue de 88-77. El partido se jugó en el Arena Roberto Mano de Piedra Durán de Panamá City y el equipo nacional cosechó su segunda victoria consecutiva. Arrastra un récord de 5-1 en esta fase. La primera que finalizó el seleccionado nacional ahora enfrentará la segunda fase de la etapa clasificatoria donde será visitante el 25 de agosto de Canadá y el lunes 29 de agosto de República Dominicana. Primero y segundo del grupo C. El seleccionado nacional terminó en el primer lugar de la zona A de esta etapa. Producido por la zona A de esta etapa.